Buenos días de nuevo. Aquí estamos ya con la quinta sesión del programa y esta quinta sesión promete ser muy interesante porque va a versar sobre cirugía de córnea y de la superficie ocular. Tenemos el gusto de tener, como anteriormente, muy distinguidos compañeros que nos van a dar la semblanza de temas que son de gran actualidad y que van a versar alrededor de la actualización en el queratocono, del manejo posoperatorio del trasplante de córnea y cómo podemos conseguir el 2020 en los casos de trasplante y, finalmente, una quinoa de clasura sobre su perfil ocular que estará a cargo de Carlos Gutiérrez. Tenemos, por tanto, un programa que cumplir en estas próximas dos horas. Quiero agradecer al panel de moderación con Fajaz Jafesi, Rudy Nuis y Rafael Barraquer, que van a estar con nosotros toda esta sesión y también la esponsorización de ZAIS, TOCON, DISTRAL, SOLICAL, a esta sesión que, gracias a ellos, también va a poder celebrarse. Va a ser coordinada toda por Jorge Alío del Barrio, que está aquí presente y al cual voy a ceder la palabra y ya conducirá la sesión desde ahora. Y antes tenemos un anuncio de ZAIS. 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 Hola, muy buenos días. Entonces, nada, vamos a empezar con la sesión de córnea, que como veis es bastante interesante, temas de muy actualidad y, además, contamos con uno de los mayores expertos en el tema a nivel mundial, que es el profesor Jafesi. Entonces, está estructurado lo que es la sesión de acuerdo en dos partes. No sé si podemos poner la diapositiva. La siguiente. No. Vamos a ver la diapositiva donde sale el programa. Ahí estamos. Entonces, tenemos tres apartados, de acuerdo. La primera, que va a ser la más extensa, vamos a hablar e intentar despejar todas las dudas sobre cuál es la actualidad del crosslinking, de acuerdo. Son los protocolos. El profesor Jafesi nos va a dar la charla sobre los protocolos sepión, corneas finas, los tratamientos customizados, todas las novedades que hay al respecto. Luego, el doctor Francesco Doria nos va a intentar discernir cuál es la comparativa de un metaanálisis que hemos realizado recientemente entre los protocolos EPI-ON y EPI-OFF y luego el doctor Maldonado sobre cuál es la evidencia real de los protocolos acelerados de crosslinking. Luego, tras una discusión que queremos que sea extensa, puesto que es un tema muy en boga, pasaremos a un tema, de acuerdo, ya que estamos en el año del 2020 y es ver cómo operamos, cómo podemos conseguir la metropía en los pacientes después de un trasplante de córnea y lo subdividiremos en dos apartados. El profesor Barraquer se encargará de cómo se manejamos la miopía, el astigmatismo miópico en estos pacientes y yo estaré a cargo de lo mismo a nivel de la hipermetropía. Ya terminaremos con una keynote sobre el tratamiento del IPL para la patología de superficie ocular. So, Professor Hafezi, I'm not sure if you are with us, but it is a pleasure to introduce your talk. Okay, it's going to be 15 minutes and we are all expecting this very nice presentation. Thank you very much. Hello, this is Farhat Hafezi from the ELSA Institute in Zurich, Switzerland, and my topic is CXL in special cases. These are my financial interests. And when we look at Curator Chronos, we nowadays speak about a global standard of care with CE, Mark and FDA approval, an estimated 200,000 procedures per year, and more than 2,000 publications in Medline. And the lower right image is the very first device that was introduced into clinical ophthalmology. That is the device we built in our Zurich group from 2002 to 2004. And something we are particularly proud of is if you look nowadays into countries with the keratoplasty registry, like Canada, the UK, or the Netherlands, then you see that the introduction of CXL technology has led to a drop of keratoplasties of almost 50% in these countries. Our own group has published a little more than 100 peer-reviewed publications on the technology in the past 14 years. And we tried to have a closer look at the mechanisms of action and clinical data also. Now, what we understand today is that we do not only need energy, so UVA light, and a chromophore such as riboflavin to perform successful cross-linking. We also indeed need oxygen. Where does the oxygen come from? It comes from the surrounding air. And our first hint was given when we performed in accelerated treatments and checked the biomechanics. And this was our first IOVS paper on the topic. The blue column is the stiffness of a cornea with the Dresden protocol. The red column is 10 milliwatt, 10 minutes, 9 milliwatts. The green one is the 5-minute accelerated treatment. And the purple one is untreated controls. So, we saw that the famous Bunsen-Rosko law of reciprocity that says if the total energy, so the fluence is always the same, in this case 5.4 joule, then you should always have the same effect. This is not really true in clinical reality. If you do a gentle acceleration from 30 minutes to 10 minutes, you still have a relatively good effect. Not as good as in the 30 minutes, but still good enough to clinically stabilize the cone. But if you go even higher, then you run into trouble. So, knowing this, we realized that oxygen indeed is essential and we discovered this back in 2016 in our group. The question then was, how can we make epion crosslinking work? Let's have a look at the factors again. Light. If we want to perform epion crosslinking, then we should keep in mind that the epithelium blocks roughly 20% of your UVA light. So, you need to increase the overall fluence to a higher level. And in this case, we use 7.2 joule instead of 5.4. What about riboflavin? Well, you need to get the riboflavin through the insect epithelium either by permeability enhancers such as benzalconium chloride, EDTA and TRIS buffer, or you use iontophoresis, for example, to push the riboflavin through the epithelium in an active transport. And as I said, the third element that was discovered was oxygen. Five years ago, we performed... No, this was six years ago already. We performed a very simple experiment where we cross-linked the cornea in the absence of oxygen in a helium atmosphere and then no crosslinking at all happened. So, oxygen is important. This is why we cannot just simply accelerate the treatment. And we also know that the epithelium is very thirsty for oxygen. It consumes 10 times more oxygen than the stroma. Having all this in mind, industry and also research group have tried to improve on the efficacy of epi-on crosslinking. One idea was to pulse the light, so to switch the light on and off with the idea that in the off period, oxygen rediffusion can resplenish the oxygen content of the cornea. Well, the problem is if you really respect physiology, then such a crosslinking procedure for 5.4 joule even would take hours. So, if you perform shorter pulses, then you do fairly well, but it doesn't give you any advantage. So, pulsed light alone, both in the laboratory as we have shown, as in clinics, doesn't give you an advantage. Then we did a thought experiment and we said, okay, if oxygen is essential and if acceleration means we do the crosslinking too fast and there is not enough time for oxygen to rediffuse, why don't we do the opposite? Why don't we de-accelerate the treatment? So, let's treat for one hour instead of 30 minutes. And if you do this in the laboratory, then indeed you get very strong epi-on crosslinking, just as strong as the Epi of Dresden protocol. So, taken together, you could theoretically perform successful epi-on by going very, very slow one hour. As a scientist, this is great. As a surgeon, I must say, no, I don't want to spend one hour in the operating room, but it is a proof of concept. Or, you increase oxygen availability, for example, by boosting the oxygen over the surface of the cornea. And there are already technologies on the market doing so. That's the oxygen boost. I don't like this approach too much. Why? Because it means additional technology. And additional technology is the contrary of make it simple and make it inexpensive. So, the question is, is there a way to avoid expensive additional technology by increasing oxygen content over the cornea? Can't we perform successful epi-on with only using ambient oxygen content in normal air? And the answer is, yes, we can, but we have to intelligently combine everything we know so far. Which means, we have to not only take one factor into consideration, but all of them. And, as I say, this intelligent combination of factors is not a wishful thinking. It is published data. So, if you put all into place, like pieces of a puzzle, you end up in an epi-on protocol. We call it the Mazotta epi-on protocol. Our friend Cosimo Mazotta from Siena, Italy, has worked on this for a long time. And he has presented and published three-year follow-up clinical data, performing an 18 milliwatt pulsed light, 13 and some seconds duration treatment. So, gentle acceleration, not too fast, iontophoresis assisted, and high fluence. That's the protocol. So, epi-on works. And you can perform epi-on without additional oxygen. The next big challenge was, why can't we perform cross-linking in such a cornea with a little over 200 microns of stroma? Can we cross-link such a cornea? The answer is, yes, we can. In 2020, we can. Let me show you how. This is something my group has been working on for five years now. We know that the demarcation line is a result of the depth of cross-linking effect. And the current technical settings all do the same. They give you a certain uniform depth of the effect, in the case of the Dresden Protocol, down to 320-30 microns. And this is why the initial saying was, never cross-link a cornea thinner than 400, leave a safety margin, and then you are safe. But in clinical reality, we often face corneas that are much thinner. So, how do we treat a cornea of 300 microns? Over the past 11 years, a number of protocols have been developed. The first successful protocol came from our Zurich group, which is swelling of the cornea. And this is how hypoosmolaric riboflavin came up. The second technique comes from Susan Jacob, contact lens assisted. And the third one was a proposition of Cosimo Mazotta to leave islands of epithelium over the thinnest areas of the cornea. All of these techniques have major disadvantages. Let me show you why. Our own technique, the swelling of the cornea, relies on osmotic gradient. So, you create an osmotic gradient, corneal thickness increases by swelling. This works fairly well, but the main challenge is some corneas swell very much, other corneas almost don't swell at all. So, you never know what to expect during such a procedure. Susan Jacob's CACXL, the contact lens assisted, has another major limitation, which is the efficacy is reduced by 30%. How come? Because the contact lens stops or hinders the diffusion of oxygen. So, oxygen cannot freely diffuse into the stroma. But even the best contact lens with the highest oxygen diffusion gradient still is a barrier. So, 30% less effective. And Cosimo Mazotta's technique, epithelial islands, on the other hand, gives you a very strange pattern of haze in the healing period. Now, what we have done is, we have developed an approach where, that is based, that goes away from the current approach. The current approach says, if you have a 400 micrometer cornea, you treat down to 330. And if the cornea is too thin, you would theoretically harm the endothelium. Well, then you modify thickness by swelling the cornea, by placing a contact lens of it, by leaving islands of epithelium. So, all the thin cornea techniques of the last 11 years modified thickness. And then use the standard protocol. Theoretically, you could modify other factors to play with the depth of your treatment. You could modify riboflavin concentration. If you use a higher concentrated riboflavin, then more light will be absorbed in the first micrometers of the cornea and you have a more superficial effect. So, a 0.2% riboflavin would make a more superficial effect than a 0.1%. So, theoretically, you could have a battery of different riboflavin solutions for every thickness anticipated. But this doesn't make sense from a practical standpoint. What makes most sense is to adapt the overall fluence in every single patient. Use as much energy you need for the individual cornea. We call it individualized crosslinking. And this keeps everything simple. As I said, we have worked a lot on these processes. And what we came up with is a protocol we call the SUB400. What it means is that you look at the thickness of the stroma after the riboflavin installation. You measure it. And then you take this value. And based on our algorithm, the algorithm will tell you how much total fluence intensity times times you need to use. We published the algorithm three years ago already. And then we immediately started a prospective clinical study. And the manuscript is in submission. We looked at almost 50 eyes with a one-year follow-up. And the thinnest cornea we treated so far was 214 microns. Basically, what we do, we look at pre-op thickness, remove the epithelium, instill the riboflavin. And then immediately before we switch on the light, we measure thickness. And then we adjust the entire treatment so we have a safety margin of 70 microns. The results were quite overwhelming. We saw the usual flattening. But what surprised me was the very high success rate of almost 90% in ultra-thin corneas. I would have been happy with 70 to 80% of success, but these are the data. So we can perform epi on crosslinking. We can perform epi off crosslinking in ultra-thin corneas. Our vision now is to bring the technology into the entire world, also in underserved remote areas that have no access to crosslinking technology at all, simplify the technology, bring it to the slit lamp. And when we do so, we can treat all sorts of keratoconous corneas. Now in conclusion, just imagine that knowing that oxygen availability is the essential factor you have to keep in mind, then we can perform epi on crosslinking on normal thickness corneas with ambient air without additional oxygen at the slit lamp. So normal removal of epithelium. And if we combine this Masotta epi on protocol with our sub 400 epi off, this is what we are working on now, then we will have bilateral epi on CXL at the slit lamp for extremely thin corneas and corneas of all thicknesses. And this is certainly something we look very forward to in the very near future. If you want to learn more, then please join our Zurich 2020 meeting on corneas crosslinking. It will be live streaming this year, a virtual meeting like all the others, but with exciting new content. Thank you for your attention. Thank you very much, Farhat. Very, very interesting talk, and we'll have the chance to discuss it later. Okay? I'd rather prefer to do the three crosslinking talks in a row, and then later we'll discuss everything together. So, Francesco, now Francesco Doria nos va a hablar sobre un meta-análisis que hemos realizado recientemente, que él ha estado a cargo, sobre comparando crosslinking epi off y epi on. Adelante, Francesco. Buenos días. Quería agradecer al profesor Allió y a toda la junta directiva del ARI por haberme invitado a presentar los resultados de esta revisión sistemática y meta-análisis que hemos llevado a cabo durante mi fe. El queratocono es un trastorno ectático de la córnea que afecta alrededor de uno de cada dos mil personas, caracterizado por una progresiva deformación y adelgazamiento de la córnea. A medida que el queratocono progresa, puede conducir un deterioro de la visión. Para prevenir la progresión de la enfermedad, a final de los años 90 fue introducido el crosslinking como un tratamiento terapéutico para fortalecer las propiedades biomecánicas y bioquímicas de la córnea, alterando por lo tanto significativamente el manejo de pacientes queratocónicos. El principio del crosslinking se basa en una reacción fotoquímica. La iluminación con rayos ultravioletos de tipo A activa la riboflavina, liberando especies reactivas de oxígeno en el estroma corneal y desencadenando la creación del enlace covalente entre la fibrilla de colágeno, deteniendo por lo tanto la progresión del queratocono. El crosslinking se usó por primera vez en pacientes queratocónicos a final de los años 90, mientras que los primeros resultados clínicos se publicaron en el 2003. El procedimiento original se conoce como el protocolo de Dresda y es un procedimiento epitelio OFF. Sin embargo, la remoción del epitelio causa un significativo dolor y malestar en el periodo postoperatorio temprano y también conlleva un pequeño riesgo de reactivación viral de oseración infecciosa y el desarrollo de cicatrices estromales permanente. Teniendo en cuenta estas situaciones, se han propuesto varias variaciones que tienen como objetivo evitar la remoción del epitelio y aumentar la comodidad y la seguridad del paciente. El crosslinking trans-epitelial opión es una de estas variaciones y fue investigado por primera vez en el 2010. En el 2013, fue introducida la iontoforesis ocular principalmente para mejorar la penetración de la riboflavina dentro del estroma. La iontoforesis usa un gradiente eléctrico que lleva las moléculas cargadas a través de un epitelio íntegro. Varios estudios clínicos han reportado la efectividad del crosslinking usando diferentes protocolos trans-epiteliales y han comparado la efectividad entre diferentes tratamientos. Sin embargo, hay una escasez de estudios que se han construido para responder a la cuestión clínica de beneficio relativo. Para estos procedimientos y la evidencia disponible para evaluar es bastante limitada. Los principales objetivos de esta revisión sistemática y meta-análisis fueron determinar, de manera basada en la evidencia y utilizando la literatura actualmente disponible, las ventajas y desventajas de las técnicas del crosslinking epión comparado con el protocolo PIOF tradicional y discutir sus indicaciones. Hemos hecho una búsqueda en Medellín en base para ensayos controlados aleatorios y estudios no aleatorios de intervención, y hemos evaluado los documentos seleccionados de acuerdo con las herramientas de riesgo de SEFGO de Cochrane y Robinex respectivamente. La revisión sistemática fue registrada en la base de datos próspero antes de empezar la búsqueda sistemática. El meta-análisis se llevó a cabo con un modelo de efectos fijos y aleatorios usando la diferencia media ponderada con un intervalo de confianza del 95%. En nuestra revisión hemos considerado como resultado principal el aplanamiento promedio del Qmax, los cambios en la audiencia visual a distancia corregida y no corregida, los cambios en las aberraciones de orden superior y las aberraciones comáticas, y la profundidad de la línea de demarcación como un indicador indirecto de eficacia. Como parámetros secundarios, hemos investigado el espesor corneal tanto a nivel central como en el punto más plano de la cornea, y la densidad de células endoteliales. Hemos también investigado eventos adversos relacionados con el tratamiento y la falla del tratamiento, como la progresión del queratocono, la pérdida de más de dos líneas de agudeza visual corregida, en retraso en el serio epitelial, un extremal persistente en filtrados estériles. Este estudio identificó más de 900 publicaciones después de una búsqueda sistemática de literatura, y después de la eliminación de duplicados como se muestra en el diagrama de Fluco Prisma. 44 artículos potencialmente relevantes fueron identificados y asedidos en textos completos, y hemos identificado un total de 15 estudios en los que se comparan los resultados del crosslinking epion de paciente en queratocono progresivo con los resultados del crosslinking epion. Aquí se resume el riesgo de evaluación sesgada de los estudios aleatorios y no aleatorios. En general, solo dos estudios fueron de alta calidad con un bajo riesgo de sesgo, mientras que dos eran de riesgo poco claro de sesgo. Por lo tanto, solo cuatro estudios fueron incluidos en el análisis cuantitativo. Entre los outcome primarios, el aplanamiento promedio del QMAX mostró una mayor reducción después del protocolo estándar de EPI-OFF, sin llegar a ser estadísticamente significativo. El impacto de los protocolos de crosslinking en la agudeza visual sí que es muy diferente. No hemos encontrado diferencia significativa en la agudeza visual no corregida. Por otro lado, sí que hemos encontrado una mayoría significativa de la agudeza visual corregida que sí que es mayor después del protocolo epion. También, entre los outcome secundarios, la densidad celular endotelial y el espesor coronal no tiene cambio significativo entre... Por primera vez, hemos analizado la diferencia en el riesgo de desarrollar eventos adversos y fallos de tratamiento entre los dos protocolos. Así como se puede ver en la tabla, el protocolo EPI-OFF conlleva un riesgo significativamente mayor de retraso en el cerebro epitelial y deformación de estromal pertenece. En conclusión, el análisis sistemático de los estudios publicados indica que, a excepción de una mayor mejoría significativa en la agudeza visual corregida con los protocolos epion actuales, El análisis del número limitado de estudios comparativos disponibles parece demostrar que los protocolos EPI-OFF y EPI-ON tienen un efecto comparable en los parámetros visuales, topográficos, paquimétricos y endoteliales a los 1 o 2 años después de la cirugía. Los protocolos de crosslinking transepiteliales, al preservar el epitelio, ofrecen una reducción significativa de retardo de curación epitelial y deformación de estromal y una recuperación postoperatoria más rápida. Las pruebas actuales dejan el campo abierto a estudios finales y confirmatorios, ya que se necesitan otros ensayos controlados aleatorios no encefgados y bien diseñados para confirmar finalmente las similitudes y diferencias a largo plazo del resultado de eficacia y seguridad entre las técnicas de crosslinking EPI-ON y EPI-OFF. Muchas gracias por su atención. Sobre este subapartado de crosslinking nos la va a dar el doctor Miguel Maldonado sobre la evidencia que hay al respecto de los protocolos acelerados de crosslinking. Adelante Miguel. Gracias. 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 Muchas gracias, Miguel. Han sido tres presentaciones excelentes. And now, if you don't mind, I rather prefer to do the discussion in English, so we can include Parhad and Rudy Nuitz, because if we do it in Spanish, they won't be involved. So, and I guess for the rest of the speakers, they don't mind. So, now we have a 15-minute discussion, so we have the chance for a good discussion. I would like to start saying that, on my experience, although the evidence is there and it says that the Accelerative Protocols and the Dresden Protocols, they are equal in efficacy that actually they are. But to my experience, the flattening that they get with the Dresden Protocols and the Dresden Protocols is still more intense than the one that they get from the Accelerative Protocols. So, considering that, always I have the concern if the Dresden Protocol is more effective than the Accelerative, probably that extra efficacy is not necessary for usual cases. But, for example, my question is, for example, and you can start Parhad, is, are you still thinking on Dresden Protocols for any case, for example, children that we know that 10 years after the Dresden Linkin, they might require a new treatment because of losing the effect, so we might think about doing something stronger like the Dresden Protocol for such cases? That's a very interesting entry into the discussion. I do not use the Dresden Protocol by all means in every child in EPOF. What we have seen and what you have mentioned in the beginning, that you see a stronger flattening effect in the original Dresden Protocol, the 30 minutes, as opposed to the slightly accelerated ones, is totally true as long as you stay with the same fluids. So, if you use the 5.4 and you do 9 mW for 10 minutes, you will probably have a similar effect in terms of success, but a less strong effect in terms of flattening. And this is also what we have seen on the laboratory side. So, you still have a lot of cross-linking, but not as much as the Dresden Protocol. The trick is to increase the fluence, and there is a time-limiting rate. Our colleague, Tucker, has seen that. We have seen this also in our experiments in ex vivo porcine corneas. You cannot accelerate at libidum. But what we have done lately in the lab, for example, is doing 9 mW for 13 minutes 20. So, it's 7.2 joule EPOF. And we have a biomechanical effect that is stronger than the Dresden Protocol. And we saved 21 minutes, but we had to increase fluence by 30%. And this is what I have been using in the aggressive forms in children and adolescents. But I think, if you look at the bigger picture, what we are discussing now are all these modifications of the technique. And what has happened is, take the example of cataract surgery. 20 years ago, we were all happy with a good UV-blocking aspharic lens. And today, you have a whole battery of procedures that you can choose for your individual patient. One patient needs rather an ed-off. The other rather needs a trifocal. And in this case, no, I will stick with the monofocal, aspharic, and so on. And this is what I do now in my practice. If I have a 34-year-old patient with a slight progressive cone that is at minus one, I don't want to push him into hyperopia of plus three by doing a 10 joule protocol in EPOF. He might be fine with an EPOON procedure with a little less biomechanical increase, but a good stability. Whereas, if I go back to the child, do the Dresden or do a 7.2 joule with the high fluence, but you need a more aggressive approach. And this is where we start learning using the individual treatment for the individual patient. And that's quite exciting. Thank you. Any comment by the rest of the panel? I would like to make a comment. I mean, I was intrigued by the comparison that Farhad makes with cataract surgery, which I would like to put into dispute. I think this is a very different field. And the biggest problem starts with the heterogeneity from the disease. I mean, if you are looking at keratoconic patients and comparing them with cataract patients, of course, it's the group in terms of spread of parameters that we're looking at are so different and so difficult to match if you're going to do controlled studies and even randomized studies. A lot of the noise that you see in all these studies comes from the fact that the study groups are so heterogeneous. And that makes it very difficult to answer some of these questions. My group has gone over the last two months through the literature also comparing like the second presentation here, a meta-analysis. And if you're going to look very meticulously at the literature, it becomes very difficult actually to say if one procedure is better than the other. So I think the field of keratoconus is a very difficult field to study and to really make statements what is better than the other. Another thing that I would like to comment on in this presentation is that treating under 400 microns. I mean, 400 microns was our, let's say, safety barrier for many times and we tried to swell it and so on. But what's, what is the merit of treating a 250 micron or even thinner cornea with cross-clinking? What is the benefit of the patient of doing that? We know that if you wait long and the corneas become thinner and thinner, it even brings us into problems with doing the surgery. So, you know, what is our definition there of, what is the success? What is the success of cross-linking if you're going to treat these corneas? Is it okay, Jorge, to answer directly? Please, yes. So, you brought up a few very interesting points, Rudy. Well, first of all, if I take your last question, it's the freshest in my mind now. What is the point in treating such a thin cornea? I agree with you that in an ideal world, we would treat as early as we can. So we catch them all when they are very young and the, the cone is not developed enough. And, but of course, in reality, we are facing these advanced cases and we asked ourselves the same question. Why should we do this? Well, you can look at it from different angles, but what, what I've learned in the, in the past years now is that my optometry colleagues, and I have a gifted optometrist who is doing remarkable things with scleral lenses. So I have seen patients that were on our transplantation list already because the cornea was 140 microns of stroma in the, in the sensor and had a big scar. And then we realized, wait, it's not, it's not the, the scar that delimits vision. It's the irregular astigmatism. If you fit a good scleral lens on a cornea of 85 diopters K max readings, and you get a visual acuity of 0.7 or even 0.8. And we've, we have a number of these cases, then yes. Then it makes absolute sense to preserve, to preserve your own tissue and not let the surgeon replace the tissue. You can always do this at a later stage. If you then say, well, in our hands, scleral lenses don't work that well. I think we should have Karina Koppen in this discussion. She would tell us otherwise. And even if you, if, even if you were to say, okay, this might only be there for two or three years. Remember the group around Keith Meek that has shown that cross-linking a cornea up to the limbus in preparation of keratoplasty gives you less, gives you less induced astigmatism in a penetrating keratoplasty later. So stabilizing the peripheral rim of the, of the recipient cornea always makes sense. And the other, the other part of the question was the analogy to cataract surgery. I'm not comparing two different, sorry, I'm just finishing because you asked me two questions. I'm not comparing, I'm not comparing cataracts to keratoconus. I'm comparing the, the evolvements in a field. Don't look at, at the details, look at the bigger picture. 20 years ago, our techniques were very limited in keratoconus surgery. And now we have a battery of possibilities, same in cross-linking. So we have to either, either you, you, if you are a beginner, follow a protocol. But if you are mastering your technique, right, as an advanced surgeon, you want to have different possibilities for different scenarios. And I'm happy to see that cross-linking has arrived at this stage where you can adapt your approach to the patient's, to the patient's disease stage. And if you are a beginner, then rather stay safe and choose what is best in your hands. Just to address your first comment. Okay, Rudy, your turn. Yeah, just to address your first comment on the scleral lenses. Well, we are perfectly aware that in the Netherlands we have a couple of fantastic companies fitting scleral lenses. And there is no problem with fitting a scleral lens on a very thin cornea. If you have a lot of expertise, as is in our department, I mean, that's perfectly feasible. But there are two things there. One is that by continuing fitting, 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 the cornea becomes thinner and the surgical procedure at the end can become more difficult. That's one thing. The other thing is that really be able to measure whether these corneas have effectively been treated by your cross-linking in these very thin corneas while wearing scleral contact lenses at the same time to prove that there is really stability and so on is not so easy. And that's the point that I would like to bring into discussion. That it's not so easy to do that, to prove that on the long term there is really an effect of doing this. That's just a question of variability in measurement in corneal, still corneal warper of scleral lenses. And Roy Chetty has perfectly addressed this in the literature. Okay, if you give us one second, so just to make some order, I will ask Hafa to reply, then Miguel, and then Professor Barraker. Well, maybe we are lucky and our Swiss patients are very disciplined because I refuse seeing patients that do not keep the contact lens cessation. So for soft and flexible lenses, they stop two weeks. For ortho-K, they stop one week per year of wearing. And my optometrist is just doing his master thesis also on the effect of warbridge of a scleral lens, which sometimes is much less than a flexible lens that sits directly on the cornea. So I don't think that this is a valid argument. But what I like is that even in the 20th year of its existence, it's a very lively dispute of those who come up with new technologies, of others who rather raise the finger and say, wait a moment, this might be dangerous. And we need this balance of progressive and rather careful in order to advance the field safely. So it's a really good discussion we are having here. I would like to make the point that I completely agree with the customization to the individual and the case in the way Dr. Hefesi has indicated. Another next step would be if customization can reach the individual cornea and provide different influences to different areas of the cornea depending on the shape of the ectasia. What are your results in this respect? I think that's the next step in customization, Dr. Hefesi and your group. I fully agree. The next step would now that we understand customization or we call it individualized crosslinking, adapting the fluents to the thickness and now learning more and more on which factor to focus in order to perform customized in a better way. And so working with zones of irradiation, absolutely, in the therapeutic approach. I don't believe it in the refractive one where you can just say I correct minus two, but this is a Keratocono session. There I absolutely am with you. We need to individualize and customize the treatment in the future. Rafael, please. I really appreciate your concept of these three factors that we are able to manage, the irradiation, the oxygen. But I don't know if I got the wrong impression, but it seems that you consider that the oxygen manipulation is something which is too complex or doesn't have a future because it's a high technology, as opposed to, for example, iontrophoresis, which is also some other technology. So could you expand a little bit on what you think about the future of manipulating oxygen, which a priori looks to be a relatively simple thing to do? I fully agree with you. If we put additional oxygen on the surface, we make it much easier. The long-term goal for me would be to not use additional oxygen and to not use iontrophoresis. Absolutely. Because both steps are additional technologies. Now, if you do an epion with the boost, you increase efficacy. But COSIMO has shown us a way to do it without the oxygen boost. And what COSIMO and I are both working now on, first independently and now jointly, is we're trying to get the epion work without iontrophoresis. And there again, it's an interesting mixture of pH and of all these permeability factors that you need to manipulate. What helps us is the clinical arm and the basic research arm in the lab. We have a multi-photon microscope and a two-photon microscope right next door. So right now we are checking on how to make these substances even better. So the dream would be to do in five years a bilateral epion without iontrophoresis and without oxygen boost. As you say, keep it simple on all ends. Okay, thank you very much. Any other comment from the panel? Me. Okay, Professor Leo. Okay. Yeah, excellent discussion. And I appreciate it a lot. But if you go to the meta-analysis studies, really whatever we do, epion, epif, seems to be about the same. And this is the evidence that we have in the meta-analysis, which seems to be that just cross-linking the superficial lois of the cornea, as it was said some years ago, seems to be enough for caretocondo. So it probably is not that important. This is my question, right, to you, Fahad. Is that important to go that deep 300 microsoft just cross-linking the 150 is enough? Because look at the data of the meta-analysis, that was a very consistent data that we analyzed. I agree with you, Jorge, that we do not know how deep we need to go exactly. But then again, as I mentioned, Miguel, it is about looking at the different patients. In certain patients, 150 might be more than enough. But we do not have a lot of pediatric cases in such a meta-analysis. And the advantage for the meta-analysis is, I think, to give a certain idea to the user. But the meta-analysis always is a look back. If you look back several years, if you see what is happening right now, we see that the epion we've been doing four or five years ago, remember Paolo Vinciagera, Theo Seiler, myself, we were very adamant against epion. And it's only a few months ago that I changed my mind. Why? Because I can see now and I can measure in the lab that it is more effective. As a clinician, you are right. Maybe the less effective from before was enough for certain stages of the disease. But again, as also Rudy said, we have so many different stages of keratoconus and so many different, probably different etiologies behind it, that the simple comparison doesn't reflect it well enough, I think. Because the patient groups might be too heterogeneous to just get this one comparison. We need to be more customized. Okay, thank you very much. So we shall continue. So thank you very much, Fahad and Rudy, and all the speakers, Rafael, Miguel and Francesco, for this very interesting topic that I think is quite on the... It's a hot pot. So now I think we have an advertisement, I think. Thank you very much. Very good. Well, now I change the Spanish again, because now we are two speakers, we are now speaking about the postoperative management of the metropathy, that, as we know, we usually have in the transplantation of the córnea. Okay? Then I will give the word a Dr. Rafael Barraquer, which is going to speak about the management of the miopathy and the astigmatism miopathy in these patients. Thank you very much, Rafael. Thanks for your presence. Pues muchas gracias a vosotros, al profesor Alío, doctor Alío, por la invitación una vez más a este siempre excelente Adil Refractiva y que este año, aunque sea por este formato, yo creo que sigue manteniendo el nivel de excelencia. Vamos a hablar de qué hacemos cuando tenemos un problema refractivo en otra planta de córnea y hay que partir del hecho de que no es lo mismo que la cirugía refractiva habitual, por supuesto. Tenemos, por supuesto, los posibles problemas, la metropía, sea miópica o hipermetrópica, el astigmatismo, y aquí sí que es importante diferenciar si es un astigmatismo, no solamente si es miópico o hipermetrópico, muchas veces es mixto, sino sobre todo cuánto tiene de regular, cuánto tiene de regular. Y un tercer eje importante es ver hasta qué punto el astigmatismo es lo que yo llamaría de alguna forma dimensional y de causa biomecánica, que es uno de los problemas que generan la regularidad en los trasplantes de córnea, sobre todo penetrantes y DALC. En cuanto a opciones, por supuesto, no vamos a hablar, pero sí que recordar que aquí tiene un papel importantísimo la prevención, tanto preoperatoria, intraoperatoria como posoperatoria. Y en cuanto al tratamiento, pues tenemos las opciones tanto corneales como intraoculares que vamos a tocar a continuación. Quizás voy a tocar menos la lente fáctica, pero es evidente que es una opción muy importante y tenemos algo al final. Históricamente hemos hecho más cirugía corneal en este tipo de pacientes porque parecía que era un problema corneal. Desde luego, las lentes de contacto tampoco vamos a hablar, pero es el primer paso siempre y no se debe olvidar. En cuanto a la refractiva corneal, pues tenemos las ablaciones laminares, sean normales o guiadas por topografía, las incisiones, las resecciones y los implantes. En cuanto a la intraocular, pues tenemos las lentes fáquicas o pseudofáquicas. Y no olvidemos que a veces en los trasplantes puede hacer falta, como última opción, sobre todo en la criatoplastia especializada de las antiguas, que además puedan tener astigmatismos altos, difíciles de corregir y problemas de endotelio, el recambio del injerto ante, por ejemplo, otra cirugía como la de catarata. Esto es un estudio que hicimos hace muchos años, un primer estudio en criatoplastia penetrante con LASIC vitórico, con cilindros de hasta 15 dioptrías y con una esfera lo que vimos es que las esferas, que eran fundamentalmente miópicas, se corregían bastante bien por debajo de una dioptría y esto era un 80% de corrección. El cilindro no tanto, pero bajábamos por debajo de las 3, en general con hipocorrección. De manera que es lo aceptable para un trasplante de córnea, yo creo que un astigmatismo moderado en general lo es, no buscamos el cero. Es evidente que podemos corregir astigmatismos altos. Y además vimos también que era seguro, muy pocas complicaciones, aunque alguna, frecuentes retoques, quizás la mayor complicación, rara pérdida de visión y luego una serie de precauciones que no tenemos tiempo aquí de detallar, pero es un campo diferente de otro tipo de cirugía refractiva corneal. Pero es verdad que tenemos muchos retoques y que los resultados inmediatos son muy variables. El astigmatismo final varió de cero hasta nueve dioptrías. Hubo algún caso que no varió nada y probablemente es un problema de diagnóstico de la causa del astigmatismo. Analizando los resultados, aquí vemos el intentado versus el logrado con la línea de dos y la línea de cuatro dioptrías dentro de la hipocorrección. Y vimos en los casos solamente por encima de 6 a 15 como hay un poquito más de hipocorrección, pero sigue habiendo casos incluso de 15 dioptrías que se corrigen bien. Por lo tanto, variabilidad, este es el principal problema, yo diría, de la técnica corneal, de Galasic. Y luego hay casos que no responden, sobre todo posiblemente oblicuos, no ortogonales, irregulares. Y quizás lo que hemos podido identificar ha sido el problema de la alteración biomecánica por problemas de unión del injerto de ventana. Lo que llamamos la ectasia periférica tardía, muy frecuente en queratopresia penetrante tras queratoconos. Después de más de 10 años, después de la cirugía y después de haber tenido astigmatismos bajos en la primera década, a partir de la segunda década empiezan a tener problemas probablemente por progresión de la enfermedad a nivel de la unión del injerto-receptor. Este tipo de alteraciones no se pueden corregir con cirugía estándar, hay que ir a la causa y la causa es la unión. Por tanto, aquí hay que reforzar la cicatriz con una resección en cuña o con algún tipo de cirugía de tipo de refuerzo de la unión. Las arcuatas pueden tener y parecen tener efecto, sobre todo en los casos en los que esto no se produce, cuando hay una buena cicatriz todo alrededor y sobre todo en astigmatismos mixtos y especialmente oblicuos. Esto es un segundo estudio que hicimos más adelante. Comparamos, estos son los pacientes, como se puede ver, había un poquito más en el grupo de LASIC, pero la región en cuña tenías un promedio de 12 años después de la cartoplastia con cilindros realmente mucho más altos, o sea, no son grupos realmente muy comparables. Fijaros que la mayor parte de las arcuatas eran de tipo mixto. Aquí tenemos una visión muy burda porque es la magnitud absoluta, pero yo creo que sí que tiene cierta utilidad, se puede ver cómo hemos bajado de 7 a 2, de 9 a 4 y de 10 a 4,7 en general en promedio. Esto es, como digo, muy burdo, pero da una imagen por lo menos orientativa. Si hacemos un estudio un poquito más científico, mediando el SIA y el TIA, vemos que también hay, de hecho, un efecto, no tanto, pero sí que hay un efecto. Hemos corregido una parte bastante importante. También lo podemos ver con los diagramas polares, estos en el caso de LASIC, con una cierta dispersión todavía, menos casos, pero más concentración en el caso de las arcuatas. Y si lo miramos con las gráficas de correlación, de nuevo, buena correlación, hipocorrección, pero de repente hay casos incluso de cilindros altos que se corrigen muy bien. En el caso de LASIC es un poquito más homogéneo, más correlación y esta hipocorrección que aumenta un poco en niveles altos, aunque también casos sueltos con buena respuesta y otros no tanto. Y con la resistencia en cuña es donde quizás hay peor correlación, aunque hay correlación, hay también una general hipocorrección y casos incluso de empeoramiento, pero hay que tener en cuenta que esta es la cirugía menos refractiva de todas. Aquí lo que buscamos es reparar una situación que no tiene otra solución, excepto cambiar el injerto. En cuanto a los resultados, pues podemos ver aquí los índices de eficacia, que evidentemente no son muy altos, no es cirugía refractiva. La predictividad del equivalente esférico de una dioptría está en un 50% en el caso de LASIC y peor en las otras. La predictividad del cilindro para una dioptría también no es muy alta, pero si considerásemos que para un trasplante cuatro dioptrías de astigmatismo es aceptable, ya conseguimos unas predictividades bastante mejores. La corrección absoluta 54, 66 y 54. En conclusión, la corrección corneal transpiratoplastia tiene sentido en principio como solución corneal de un problema corneal. Esto en contra de las dentes fáquicas sería el argumento. LASIC parece que es eficaz sobre todo para la ametropía miópica, con una corrección ya un poco menor del astigmatismo y además bastante variable. Las cubatas pueden tener un margen sobre todo en astigmatismos mixtos siempre que la cicatriz esté bien, pero lo que nos encontramos en el keratocano sobre todo es esa ectasia, parece que a tardía de la segunda o tercera década, en la que tenemos que hacer un tratamiento biomecánico, un tratamiento reconstructivo que es el etiológico. Esto permite corregir cilindros muy altos, 15 y más dioptrías. Tiene el problema del posoperatorio prolongado, con retirada selectiva de suturas no reabsorbibles y una predictividad limitada, pero de nuevo no estamos en cirugía refractiva. Sin duda, la lente fáquica, como ha presentado antes el profesor Alió, tiene una utilidad creciente y yo estoy absolutamente de acuerdo. Evitan sobre todo la complejidad e impredictividad de la respuesta corneal, pero hay que tener bien claro que la lente fáquica no corrige el astigmatismo irregular y, por tanto, si el paciente ve mal el astigmatismo irregular, no lo vamos a poder corregir con una lente estándar. Por tanto, quizás previamente habrá que eliminar o tratar ese astigmatismo irregular. También hay que valorar ante una lente fáquica hasta qué punto la situación corneal es estable o no, porque si ponemos sobre todo una lente tórica y luego nos cambia esto, pues tenemos un problema. Y luego, además, hay ojos que están fuera del nomograma, especialmente ojos de queratocono, que a veces puede darnos sorpresas en cuanto al tamaño de las lentes, sobre todo las de apoyo en sulcus, y quizás puede tener sentido la fijación a iris. Este, por ejemplo, es un caso de extremo, es un paciente que viene operado con un trasplante de córnea penetrante, que está bien, pero tiene un blanco blanco de 13,7, esto es una megalocórnea con esta miopía residual y astigmatismo. Es un paciente, como veis, tiene una facies un poco particular, venía con un hermano que era igual, pero cuando lo vi me acordé de este paciente, este paciente viene del Golfo, y este es un paciente que viene de las lesas baleares, y tenía exactamente las mismas facies, y con este problema del falso tipo 6, que probablemente es la causa. Pero en este caso, con este blanco blanco, no hay posibilidad de poner, por supuesto, una lente en sulcus, y aquí es donde, realmente, yo que no soy especialmente partidario, de las lentes de cámara anterior, creo que tiene una indicación muy clara la lente fijada a iris, como es el caso del Artiflex. Y con esto terminaríamos, pues muchas gracias a todos por la atención, y a mi espera del coloquio. Vamos a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues ahora es mi turno para hacer una charla equivalente, pero en lo que sería el manejo de la hipermetropía en estos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos poner la charla. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, bueno, realmente, la charla la voy a dividir en dos partes, porque no es lo mismo la hipermetropía que podamos tener después de un trasplante penetrante o un ADALC, que aquella que podamos tener después de un trasplante endotelial, puesto que el manejo y las implicaciones son totalmente diferentes. Primero empezaremos con lo que sería una continuación de lo que nos ha explicado Rafael en la penetrante y el ADALC. Como sabemos, cuando hacemos estos trasplantes, nos vamos a enfrentar a metropías importantes, astigmatismos de entre 2 y 8 sandescritos, equivalentes esféricos, que pueden ser desde negativos hasta muy positivos, y, por lo tanto, pues tendremos que estar preparados para ello si es que somos o queremos ser cirujanos de trasplante. Entonces, obviamente, el manejo, como ya se ha abordado ligeramente, es el hecho, pues lo primero que hay que abordar es si el paciente realmente es suficiente con gafas o lentillas, puesto que puede que no necesite nada más y ya nos olvidamos y el paciente esté contento con ello. Obviamente, que si tenemos una buena visión corregida y no hay una anisometropía, pues entonces gafas, ¿de acuerdo? Que no hay una buena visión corregida, es decir, hay un astigmatismo irregular, o tenemos una anisometropía significativa, pues lo primero que tenemos que pensar es, pues lentillas, porque si el paciente está, muchas veces son pacientes con crato con lo que han llevado toda la vida de lentillas y que realmente a hora hora son menos dependientes de ellas, o incluso pueden llevar unas lentillas blandas, pues siempre hay una opción que hay que por lo menos ofrecer. Y ya en el caso de que el paciente no quiera o no pueda llevar lentillas, entonces ya nos tendremos que plantear abordajes quirúrgicos, ¿de acuerdo? Si ya hay un astigmatismo regular y la visión corregida es buena, si la metropía es alta, nos iremos a lentes fáquicas, si la metropía es baja o moderada, pues nos iremos aprendiendo refractivos láser sobre la córnea. Y si la visión corregida es pobre y por tanto tenemos un importante astigmatismo regular, lo primero que tendremos que hacer es regularizar esa córnea, ¿cómo? Mediante incisiones relajantes o anillos intracorneales. Y recordar siempre que todos estos ajustes refractivos y visuales se harán siempre tras quitar todas las suturas del paciente. Obviamente no debemos hacer una incisión relajante si las suturas están puestas. Primero esperaremos a poder quitar las suturas y una vez eliminadas las suturas, entonces ya haremos los ajustes necesarios para ir perfeccionando la visión del paciente. Pero recordaos, siempre entre 3 y 6 meses después de quitar las suturas, siempre y cuando demostremos que la graduación del paciente es estable. ¿De acuerdo? La cirugía incisional no voy a abordar mucho, no voy a extender mucho, pero obviamente es siempre el primer paso cuando tenemos un astigmatismo hipermetrópico, miópico o mixto, el que sea, siempre que tengamos un astigmatismo importante y para mí importante sería más de 4 o 5 diotrias, para mí lo primero es hacer unas arcuatas. ¿Por qué? Porque es que, obviamente, esto no es un procedimiento refractivo, pero es que vas a bajar como mínimo a la mitad y como ha enseñado antes el barraquer, sus resultados no eran tan malos comparados con la cirugía láser, por tanto, lo primero siempre es bajar el astigmatismo. ¿Por qué? Porque si lo bajas, luego cualquier procedimiento láser o refractivo en forma de la interfágica va a ser mucho más sencillo. Obviamente tú no vas a poder poner una ICL o una Artiflex de 8 diotrias, pero si lo bajas a 4 o después una incisión, entonces ya el manejo es mucho más sencillo. Ya un tema diferente es si hacerlas con manuales o con láser, la eficacia es la misma, simplemente que la precisión y quedan más bonitas con láser, pero realmente los resultados clínicos han demostrado ser equivalentes y luego ya en función del nivel del astigmatismo puedes asociarlas o no con suturas compresivas para incrementar el efecto. Y lo único que hay que tener en cuenta es que no hay nomogramas precisos cuando se hacen arcuatas en pacientes que tienen un trasplante previo, por tanto, aquí lo mejor es guiarse por una keratoscopia. ¿De acuerdo? Y ya metiéndonos en el tema ya de lo que sería la hipermetropía, ¿no? Porque cuando ya nos queremos plantear láser en estos pacientes tenemos una serie de limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Y el primer problema es que, a diferencia de la ablación miópica que hemos visto antes, que es central y por tanto nos va a ofrecer menos problemas, la ablación hipermetrópica es en la periferia. Por tanto, esto va a estar muy condicionado por el tamaño del injerto que tengamos. Puesto que si el injerto es grande, pues bueno, bien, la ablación hipermetrópica periférica nos va a caber dentro de los límites del injerto. Pero si el injerto es menor o igual a 8 milímetros, que es muy habitual, entonces el problema es que la ablación hipermetrópica nos va a caer en la interfase. Y por tanto, ¿cuál va a ser el efecto biomecánico o la predictibilidad o el efecto refractivo si estamos relacionando una cicatriz? Y es de esperar que realmente el efecto pueda ser totalmente impredecible. Como hemos visto, en la miopía, pues en la hipermetropía mucho más, porque si estamos relacionando una zona, ¿qué hay una cicatriz? A no ser que tengamos un injerto grande. El segundo problema al que nos enfrentamos es el hecho de que si lo que queremos hacer es un LASIC, al hacer un FLAP nos va a cambiar la refracción. Y esto ya lo demostró nuestro grupo, lo demostró mi padre hace años, y es que cuando tú haces un FLAP de LASIC a estos pacientes, la refracción te cambia. Por tanto, los resultados son mejores si primero haces el FLAP, esperas un mes, obtienes una refracción fiable y entonces le haces la ablación. Porque si lo haces todo junto, vas a acabar con peor resultado refractivo porque no vas a poder tener en cuenta ese cambio refractivo que la propia generación del FLAP te va a inducir. Por tanto, siempre será preferible hacerlo en dos pasos si queremos mejorar la precisión refractiva. El tercer problema es lo que ya nos ha comentado Rafael, el riesgo de recidiva del queratocono, que es real. Se ha visto que la probabilidad en aquellas penetrantes que se hacen en queratoconos tras 20 años, el riesgo de tener una recidiva del queratocono es del 10%, es decir, es algo real. Por tanto, ¿es ético o es razonable estar siquiera tocando o manipulando la córnea receptora del paciente? Porque si no hacemos un LASIC en un paciente con queratocono, ¿por qué lo vamos a hacer en la córnea receptora de un paciente que tenía antes un queratocono y era una penetrante? No tendría sentido. No tendría sentido estar debilitando mediante la creación de un FLAP o una ablación extremer la córnea receptora de un paciente que antes tenía queratocono sabiendo que hay un riesgo real de recidiva. Y el último problema que nos tenemos que enfrentar en estos pacientes es el hecho de que las ablaciones hipermetrópicas en forma de PRK no funcionan muy bien incluso en ojos vírgenes porque los resultados en las ablaciones hipermetrópicas funcionan mejor si es en forma de LASIC a que si es en forma de PRK porque el problema de la PRK hipermetrópica es que la recuperación visual es muy lenta, hay dolor postoperatorio pero es que además está el riesgo de regresión y de HACE. Pues si esto es un ojo normal imaginaos un ojo con una biomecánica tan alterada como es un paciente que tiene un trasplante de córnea. Por tanto todo esto hay que tenerlo en cuenta y si ya como nos comentaba Rael los resultados cuando hacemos cirugía refractiva láser miópico en un paciente con trasplante de córnea son peores que en ojos vírgenes pues en hipermetropía todo siempre es todavía peor. Puesto que la evidencia científica que hay sobre la corrección láser de la miopía de este miopismo miópico en pacientes con trasplante previo es abundante para miopía pero para hipermetropía es muy limitada y de hecho PRK hipermetrópica en pacientes con previo trasplante prácticamente no hay evidencia lo único que es un paper que te dice usa mitomicina como es lógico para el ASIC hipermetrópico en pacientes con trasplante previo hay un poquito más donde dice que los resultados son relativamente buenos pero realmente la evidencia es bastante limitada y ya hace bastantes años. Por tanto mi consejo que es la hipermetropía siempre es un inconveniente siempre es peor manejar hipermetropía que manejar miopía por lo que lo primero es la prevención ¿cómo? intentando evitar tener un resultado hipermetropico ¿y cómo evitas eso? evitando unas suturas muy tensas o evitando también infradimensionar el injerto donante es decir siempre igual de tamaño o sobredimensionar para intentar minimizar el riesgo y acabar con un resultado hipermetrópico refractivo obviamente si lo que tenemos es una miopía ahí yo siempre me voy a PRK con mitomicina pero si ya tienes hipermetropía yo la medida de lo posible siempre evito PRK porque los resultados son malísimos yo siempre que he intentado hacer una PRK hipermetrópica lo hice cuando era fellow me he dado cuenta de que acababa y retratando y retratando y retratando y al final para acabar renunciando entonces siempre si es posible hacer un LASIK pero yo no haré un LASIK en un paciente con un injerto previo si antes tenía queratocono a no ser que sea un injerto grande donde pueda asegurarme de que el diámetro del FLAP va a quedar dentro del diámetro del injerto y así como que FLAP y ablación queden dentro de los límites del injerto para no correr ningún riesgo de dañar o alterar la miomio crónica de la córnea receptora y por tanto poder estar favoreciendo la aparición de una recurrencia a largo plazo por tanto si es posible un LASIK si el injerto es grande y si no es posible porque el injerto es pequeño o porque la metropía es alta entonces mejor si hay dudas entonces vete a una lente fáquica pues como hemos dicho dan unos resultados excelentes la seguridad y eficacia de las lentes a día de hoy ha mejorado enormemente y por tanto ante la duda pues quizás mejor plantearse una lente fáquica por tanto si el paciente es fáquico y no tiene catarata pues una lente fáquica si tiene catarata pues entonces ya habría que irse a una de la insectomía con lente intraocular y si el paciente ya es de base estetofáquico pues te puedes ir a un pick-back con las opciones que antes ya nos han demostrado y que no voy a repetir por cuestión de tiempo y recordar que cuando nos manejamos una lente fáquica y permetrópica acordaos que la ICL no va a tener aquaflow por tanto la eritomía será necesaria y que no hay artiflex y permetrópica si hay sí por hipermetropía tendrá que ser la versión no flexible el artisan que recordar que entonces va a requerir una incisión grande ¿de acuerdo? entonces esto en lo que respecta al manejo de la hipermetropía en pacientes que tenían una queratoplastia previa a nivel de un adalco o una penetrante pero ¿qué pasa con las endoteliales? pues puesto que a día de hoy esto es casi más importante que lo otro porque hacemos más endoteliales que otra cosa a día de hoy de hecho supone el 70% de nuestros injertos porque los trasplantes de endoteliales también inducen algo de hipermetropía solo que de una forma mucho más controlada y mucho más leve que los otros casos la de SAEC induce hipermetropía se ha visto que en torno a 0,75 una diotría 25 de hipermetropía es lo que se hay un cambio hipermetrópico ¿por qué? en este caso es por el injerto me voy a pasar un poco es por la forma del injerto ¿de acuerdo? porque el injerto de SAEC es más gordo en la periferia y más fino en el centro entonces cuando nosotros pongamos un lentículo de SAEC a una córnea esto va a hacer que haya un incremento de la curvatura de la cara posterior de la córnea por tanto y eso va de forma neta a reducir la potencia total de la córnea y por tanto va a llevar a que el paciente se hipermetropice en forma de 0,75 o 1,25 obviamente si vas a hacer un triple procedimiento pues podrás intentar predecir esto a la hora de elegir la lente pero si no luego tendrás que manejarlo con láser y en la de MEC también hay un pequeño cambio hipermetrópico mucho más leve que lo que se ha visto en la de SAEC porque aquí el injerto es plano es de 15 micras y no va a inducir es decir aquí la culpa no la tiene el injerto como si la tenía la de SAEC aquí la culpa la va a tener la detergrecencia la deshidratación de la córnea puesto que cuando la córnea se hidrata la cara posterior de la córnea sea plana y entonces ¿qué pasa? que el cálculo de la lente va a infraestimar ese efecto es decir la córnea va a ser va a tener una potencia más plana de la que realmente tiene cuando se deshidrate la cara posterior vuelve a incruparse y entonces realmente eso va a tener perdón lo he dicho al revés de acuerdo es decir al aplanearse la cara posterior de la córnea de acuerdo va a sobreestimar la potencia total de esa córnea que cuando pierda se deshidrate la cara posterior se hará más curva quitará potencia y entonces hará que el resultado sea algo hipermetrópico el problema está en que se ha visto que la hipermetropía inducida que suele ser en torno a media diotría no se ha visto que se pueda correlacionar con facilidad la cantidad de edema corneal con el cambio hipermetrópico que puede haber por tanto no es fácil predecir este cambio hipermetrópico si uno está planificando una cirugía combinada con cirugía catarata puesto que no se ha conseguido ver es decir pues bueno si tengo este grosor corneal y esta cantidad de edema pues voy a tener luego este cambio hipermetrópico no no hay una buena correlación y no se puede predecir con facilidad en cuanto esta deshidratación te va a llevar a un cambio hipermetrópico por tanto cuando nos enfrentamos con estos pacientes ya que tienen una criatura presidencial y un resultado hipermetrópico obviamente si el paciente es fácil que tiene catarata pues la zona de asectomía igual que antes si hay cicatrices subepiteliales como es frecuente en pacientes que ya tienen un edema de largo plazo esas cicatrices subepiteliales pues irás a una PTK con mitomicina y si no hay ninguna opacidad en el cristalino si hacer un LASIC o una PRK con mitomicina para el tratamiento de esa hipermetropía ¿y qué evidencia hay? la evidencia es limitada pero lo que te dice es que es seguro obviamente aquí va a ser mucho más fácil porque hay que recordar que la córnea sigue siendo normal lo que tenemos es debajo una de MEC y una de SAIC pero el resto es normal por lo tanto aquí realmente el resultado de una PRK o de un LASIC va a ser mucho más predecible que lo anterior cuando teníamos una cicatriz de espesor completo o subtotal en el caso de una DALC entonces la evidencia dice que es seguro siempre esperar entre 6 y 12 meses después de la cirugía endotelial y que los resultados en PRK y LASIC suelen ser similares y hay que recordar que aquí suelen ser PRK para hipermetropías más bien leves no estamos hablando de más 4 sino de un más 1 más 1,5 más 0,75 y en esos casos sí que la PRK funciona y los resultados son equivalentes a LASIC incluso en ojos virgenes y por lo tanto aquí de forma equivalente también se ha demostrado por lo tanto concluyendo decir que cuando uno es cirujano de córnea y hace trasplantes tiene que estar preparado y conocer cómo corregir los defectos residuales de acuerdo siempre no hacer un ajuste refractivo hasta que uno ya ha quitado la sutura sería un gran error empezar a manejar esto antes de quitar la sutura obviamente mientras tanto tú puedes hacer una retirada selectiva de suturas es que tienes puntos sueltos pero no otra cosa ¿de acuerdo? y que la corrección no solo se puede hacer a nivel corneal sino recordar que se puede hacer también a nivel intraocular con lentes intraoculares fáquicas o pseudofáquicas si procede y que el abordaje no hay un abordaje general para todos ellos sino que debe estar individualizado para cada paciente muchas gracias muy bien pues ahora terminamos este subgrupo y entonces hoy damos paso a un debate de 10 minutos no sé si alguno de los ponentes quiere hacer alguna pregunta yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho Jorge hay dos cosas que de todas formas una pregunta y un comentario primero si es lo que has dicho del efecto del flap es verdad pero habría que ver yo creo que era un estudio hecho en la época en la que los flaps se hacían mecánicamente y por tanto no había forma o era difícil controlar el diámetro y eso hacía que muchas veces se cruzara la cicatriz de la creatoplastia y eso podría ser un factor importante en esa variación y es un problema además porque cuando lo hemos probado en o probamos en esa época cruzar con el flap la cicatriz de una creatoplastia esperar un mes o más después había muchos problemas para levantar ese flap porque estaba muy cicatrizado ¿no? desde que se hace se ha hecho la cic en creatoplastia con en efecto con máquinas que te permiten ajustar exactamente el tamaño del flap a un poquito más pequeño que la creatoplastia y especialmente utilizando espesores mucho más finos sobre todo podemos bajar hasta 100 micras o incluso menos me parece que ese efecto probablemente sea mucho menor no sé si tienes algo que comentar al respecto sí a ver el punto de vista es que si no hacemos la cic en un keratocono ¿por qué vamos a hacerlo afectando a la córnea receptora? es decir ¿por qué es? si el riesgo de recidiva está ahí entonces la realidad si te soy sincero es que mi experiencia elásico con creatoplastia es limitada porque yo siempre prefiero yo siempre intento que el paciente me quede miope y en esos casos siempre prefiero una PRK porque me parece que es mucho más seguro hacer una PRK dentro de los límites del injerto casi prueba te diría que a lo mejor si cruzas la cicatriz en un tratamiento hipermetrópico a lo mejor le produces más corrección hipermetrópica lo que pasa que de forma incontrolable evidentemente luego otra cuestión también que has comentado de la hipermetropía tras procedimientos endoteliales que es evidente pero yo creo que ahí tenemos un problema muy complejo porque yo recuerdo que se habló del problema ese del lentículo negativo en las de SAEX etcétera pero después sorpresa pasa lo mismo con las de MEC que no tienen ningún poder óptico en principio y nos dimos cuenta que es un problema del edema posiblemente claro el edema dependerá de si es más localizado o más difuso que tenga más o menos impacto sobre la curvatura y en ese sentido yo que simplemente quería comentar la experiencia que he tenido cuando hemos hecho de este metorexis sin trasplante que la verdad es que tengo estudiados con cierto seguimiento de tres casos aunque no he sido con uno más recientemente y la verdad es que sin hacer nada hemos tenido una hipermetropización entre una y media y dos dioptrias porque a todos les hice un target de la dente intraocular de más o menos menos uno y me han quedado casi todos alrededor de más 0,75 o incluso más o sea que yo lo que imagino es que si en este tipo de pacientes el edema es bastante localizado cuanto más localizado posiblemente tiene más efecto reflectivo que un edema difuso y por tanto al desaparecer ese edema se produce más cambio reflectivo sin ningún efecto del ventículo evidentemente incluso el tercer paciente que fue una chica que no pudo que fue la única que no respondió al tratamiento ni con ripasudil pero que cuando le propusimos hacer una DMEC pues no podía y estuvo un año y finalmente le hizo la DMEC ahora antes del verano y muy bien perfectamente la DMEC pero de repente le han aparecido 12 dioptrias de astigmatismo porque tenía un edema que se le había cronificado y que estaba excéntrico y cuando eso ha desaparecido ha tenido un adelgazamiento en la zona del edema y bueno la ha mejorado la semana pasada estaba en 7 en lugar de 12 pero efectivamente cambios refractivos el edema los produce y cuando desaparece Sí, a ver es innegable que el edema y es como tú dices pensamos que con la DMEC no se va a producir y de hecho se produce pero también es verdad que toda la evidencia dice que se produce menos o sea realmente el cambio refractivo hipermetrópico con una SAE que era mucho más intenso que el que observamos con la DMEC también es cierto que el problema es que porque bueno la de SAE se suma el de la deshidratación de la córnea más el lentículo mientras que la DMEC solo tienes el primero de ellos el problema y hace poco revisé un artículo que trataba sobre esto y es que intentaban analizar en un paper que intentaba ver la forma de poder predecir ese cambio hipermetrópico en función del patrón de edema corneal y la severidad de ese edema corneal que es lo que tú decías si era central exclusivamente o también periférico difuso o si en su severidad y la cuestión es que bueno si obtenían una correlación pero muy vagas insuficientes como para poder hacer ninguna recomendación en el sentido de pues si tienes un edema difuso hipercorrige tanto o si tienes un edema de tal cantidad hipercorrige tanto por tanto al final la conclusión era que seguimos ciegos a la hora de poder predecir o calcular ese cambio refractivo incluso ellos llegaban a sugerir de hacer primero si ya es una cirugía combinada de catarata porque aquí si el paciente ya está operado previamente pues no tienes problema es lo que hay y ya te apañarás el problema es cuando ya quieres hacer una cirugía de catarata una cirugía de mirada como lo predices incluso ellos sugerían el hacer primero el trasplante y luego la catarata lo cual es muy controvertido porque al final estarías haciendo un procedimiento con el injerto ya endotelial puesto ahí yo casi preferiría hacerlo todo junto y luego si acaso abordarlo porque estamos hablando de que en todo caso nunca van a ser metropías muy elevadas estamos hablando de que hombre tú has tenido un cambio hipermetrópico de 2 pero eso no es lo habitual sobre todo con DMEC que nosotros ya DMEC queamos todo yo la verdad es que no he encontrado un cambio de más de una diotría en ninguno de los pacientes y una diotría si no quieres hacer un LASIK pero cambio sin nada cambio sin injerto cambio sin injerto solo por la de este metorrexis sin injerto sin haber puesto nada simplemente por la desaparición del edema sí pero desaparición completa del edema porque todos sabemos que al final el DWEC va mucho más lento y que esa detergiscencia a lo mejor no es tan es que habría que ver a lo mejor hasta qué punto la respuesta biomecánica de la córnea es equivalente porque al final es el proceso de deshidratación de la córnea es mucho más lento y no sé eso hasta qué punto podría a lo mejor llevar porque además dices que ahora ha cambiado a 7 no, el paciente ese que tenía mucho tiempo este último caso el cambio importante se produjo después de la DMEC de rescate con excelente resultado de primer día de la DMEC y cuando desapareció el edema pues apareció este estimatismo porque además se ve muy claramente el descentramiento del edema y ahora tiene un adelgazamiento descentrado en la zona donde antes había el edema que era un poco para el central inferior pero bueno eso es otro tema pero lo que yo quería decir es que incluso sin ningún trasplante también se produce cambio refractivo o sea que eso confirmaría que el cambio refractivo es por la deaturquescencia o por la pérdida de glicosaminoglicanos que sabemos que se produce con el edema por eso ahí además de los posibles parámetros de curva de dimensión del edema de cambio de curvatura etcétera habría que valorar posiblemente otras cosas como la cronicidad del edema etcétera ¿no? Muy bien no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de pasar si yo quiero comentar y voy a hablar en inglés puesto que está haces I would like to talk in inglés now because one of the interesting studies that have been performed is about the use of cross-linking previous corneal grafting surgery in queratocondos indeed this makes sense and my question to Fahad I don't know if he's over there what is the follow-up that he has on this case on the case included in that study Fahad are you there it's not and conversely in cases in which we have this peripheral the compensation with the relapse of the queratocondos that happens after 10 15 years which is the effect of cross-linking because so far the evidence that we have is relatively inconsistent you know we are cross-linking two different tissues one is older than the other the colon is different how the cross-linking is going to match in these cases the old tissue with the new is something that I I don't know and I have not performed any case but if he's not here I think he's the only one that has some experience ok in that case we are going to continue vamos a continuar vamos ahora a ver un anuncio y luego empezará el doctor Gutiérrez con su charla keynote sobre IPL en el tratamiento de la superficie ocular termina terminar este fantástico congreso con una charla sobre la luz pulsada invita a pensar que esta tecnología se va incorporando cada vez más en el día a día de nuestra práctica clínica y en su importancia de antemano agradecer al profesor de lío y al comité organizador por su invitación y darles la buena por el éxito de esta visión digital del congreso voy a hablar de la luz pulsada intensa en el tratamiento de la superficie ocular no tengo ningún interés comercial las primeras publicaciones en oftalmología sobre la luz pulsada corresponden al doctor Toyes en 2001 hablando de la mejoría en la sintomatología del ojo seco de sus pacientes con rosacea tras la IPL desde entonces el número de publicaciones se ha multiplicado y en la actualidad la luz pulsada es un tratamiento validado en el informe T4DiUS2 y en algoritmos de tratamiento como el de la SCRS la luz pulsada es producida por una lámpara de xenon que emite una banda ancha de luz entre 500 y 1200 nanómetros la luz atraviesa una serie de filtros que determina la longitud de onda de emisión se emite en pulsos de alta densidad con una energía entre 10 y 35 kilos por centímetro se busca aprovechar la luz roja entre 600 y 700 nanómetros que solo penetra hasta la dermis y es la más beneficiosa para las glándulas de miogomio el mecanismo de acción de la luz pulsada es un tema controvertido porque existen muchas teorías sobre el mismo así que están claros los siguientes aspectos produce disminución de los mediadores inflamatorios entre ellos la interleuquina 17 que es muy específica y la más importante en el ojo seco también elimina microorganismos como el demódex poco amigo de la superficie ocular y reduce la carga bacteriana especialmente importante es el bacillus olerinum que está muy relacionado con el demódex la fotovio modulación parece ser el mecanismo de acción más importante mejorando el funcionamiento de las mitocondrias y generando efecto bioestimulador el calor inducido por los pulsos de luz generan los tejidos proteínas por el estrés térmico la más importante es la HS70 cuya misión es disminuir cambios patológicos en las células y proteger las de la apoptosis otros efectos de la luz pulsada son la coagulación de vasos sanguíneos anómalos fuente de mediadores inflamatorios elevación de la temperatura de transición y activación de las lipasas que facilitan la licuación del meibo reducción del turno epitelial activación de los hidroelásticos y cambios en la síntesis del colágeno así como interferencia en el ciclo inflamatorio regulando los agentes proinflamatorios y metaloproteas Las indicaciones que podemos considerar ophthalmológicas en el tratamiento del ojo seco son el tratamiento del ojo seco evaporativo y mixto la blefaritis los chalacions de menos de tres meses de evolución enfermedades en la superficie ocular como sombrefaroconjontivitis geratitis toxicidad de las gotas de glaucoma también ha funcionado bien en dolor ocular neuropático de pacientes con fibromialgia útil en triquiasis y distiquiasis también la utilizamos en el preoperatorio y posoperatorio de la cirugía premium y refractivo la aplicamos un mes antes y un mes después de la cirugía la rosácea y el acné por su afectación ocular y el edema periocular posquirúrgico por ejemplo en la cirugía oculoplástica las manchas las lesiones vasculares y el fotorrejuvenecimiento facial entran en el terreno de la medicina estética pero se empieza eliminando manchas en el área periocular y con los buenos resultados el paciente y el médico se animan a ir más allá existen algunas contraindicaciones y precauciones que se han de tener en cuenta si existen infecciones activas en la zona de tratamiento un neurosis plásico o tatuajes hay que evitar realizar la luz pulsada la presencia de metales como un piercing las enfermedades inflamatorias de la piel y enfermedades cutáneas crónicas de origen infeccioso así como la historia de cáncer cutáneo y los fármacos fotosensibilizantes en casos de embarazo epilepsia o antecedente de queoloides hay que tener precaución al desagrar al paciente igualmente si es un fototipo 5 o 6 o tiene un marcapasos es interesante saber si ha habido una exposición prolongada al sol o la luz ultravioleta antes del tratamiento porque puede ser necesario retrasar el mismo en el último tefos workshop del mes pasado se han recalcado los mecanismos desencadenantes de la enfermedad de la superficie ocular la inflamación la infección el medio ambiente y las hormonas combinadas con la edad la cedars ha publicado un último la última clasificación de la enfermedad del ojo de la superficie ocular y la divide en cinco subtipos en un primer subtipo un déficit de desistos acuoso segundo subtipo de blefaritis y disfunción de las glándulas de hemibomio donde iría incluido el ojo seco evaporativo y el no evaporativo el déficit de global cells y déficit de mucina patología por exposición y un quinto subgrupo de síndrome lagrimal disfuncional y los llamados co-conspiradores que son condiciones que afectan a la lágrima y a la superficie ocular que pueden exacerbar el ojo seco o enmascararlo algunos ejemplos son la geratoconjuntivitis límbica la conjuntivitis alérgica la conjuntivo chalasis o colirios antiglalcomatosas por otra parte el algoritmo de tratamiento del córnea clinical comité de la SCRS insiste en tratar de forma contundente la enfermedad del borde palpebral la inflamación y la alteración de la superficie ocular y en estos tres puntos la luz pulsada tiene su efecto terapéutico numerosos estudios hacen referencia a los efectos beneficiosos de la luz pulsada en la enfermedad de la superficie ocular algunas de estas conclusiones son que la IPL mejora la calidad de la película lagrimal y reduce los síntomas del ojo seco la combinación de la luz pulsada y la expresión de las glándulas de mi bomio mejora los síntomas del ojo seco en el 89% de los casos y mejora un 77% la estructura y función de las glándulas de mi bomio se ha demostrado la eficacia y la seguridad en el tratamiento del ojo seco evaporativo y su buena tolerancia además de la mejoría objetiva y subjetiva de los síntomas en la enfermedad de la superficie ocular y de la disfunción de las glándulas de mi bomio manera de monitorizar la manera de monitorizar la respuesta del tratamiento en la enfermedad de la superficie circular son la valoración de los cuestionarios la medida de las metaloproteasas la normalidad el tiempo de rotura y la tensión así como la secreción del medio la luz pulsada tiene efectos beneficiosos sobre la superficie circular lo que se refleja en varios estudios y publicaciones y publicaciones en ese sentido pues está publicado que reduce la osmolidad al lagrimal que reduce las metaloproteasas mejora la calidad del meibo el tiempo de rotura de la lágrima así como la reducción de las interleuquinas 17 y 6 y las protagandinas y mejoría también en el cuestionario OSTI entre otras en este esquema representamos el tratamiento con la IPL que realizamos para el ojo seco este se extiende de oreja a oreja incluyendo la nariz por debajo del borde inferior orbitario un tratamiento completo incluye cuatro sesiones separadas cada una entre dos cuatro semanas en la actualidad esta es la tecnología de luz pulsada que utilizo Optima M22 de Lumenis es el segundo equipo que tengo y no hay duda con este tengo es mucho más versátil puedo cambiar de tratamiento y parámetros de manera rápida y fácil permite más de treinta tratamientos diferentes de la piel es modular puedo ampliar en cualquier momento tiene la tecnología OPT con la que ajusta la energía la duración y la separación de los pulsos de luz de manera individual a cada paciente tiene la tecnología SAFIR-COOL que mantiene la temperatura fría en el terminal en todo momento lo que se traduce en la comodidad para el paciente y además dispone de tres terminales de distintos tamaños para adaptarse a la zona a tratar como es el caso de los triquiasis y instalación con el terminal de seis milímetros algunos casos clínicos de tratamiento con IPL son por ejemplo este paciente con la afectación de la superficie ocular por efecto de la medicación antiglaucomatosa que mejora de manera espectacular con la luz pulsada yo tengo casos con irritación tremenda de la piel incluso insutismo periorbitario provocados por esta medicación de glaucoma que responden maravillosamente después del tratamiento cada vez cada vez utilizo ver cómo mejora después de la IPL el aspecto y el tamaño del salación por último por último un caso reciente de un paciente con triquiasis en el borde partidural inferior con el nuevo terminal pequeño de Optima M22 puedo aplicar la luz pulsada en el borde del párpado para eliminar cerrair la pestaña y de paso mejorar el tejido cicatricial responsable del problema eso sí en estos casos siempre hay que utilizar el protector ocular como conclusiones la IPL representa una excelente opción terapéutica para el control de la enfermedad de la superficie ocular está demostrado que consigue mejoras en los test de monitorización de la superficie tiene un gran potencial en pacientes de ojo seco es una gran ayuda para mejorar los resultados de la cirugía premium y refractiva así como el posoperatorio de las mismas y es muy válido para mitigar los efectos secundarios del tratamiento antiglaucoma por último Optima M22 de Lumenis consigue los mejores resultados con su Optimal Pulse Technology según un estudio de Wu y colaboradores en el que compara distintos equipos y tecnologías de luz pulsada y además es un buen modo de iniciarse en medicina estética para quien se anime muchas gracias nuestros ojos son nuestras ventanas al mundo es por eso que mejorar la visión tiene tanto impacto en la vida de nuestros pacientes desde hace más de 30 años en Star nos dedicamos a proporcionar libertad visual sin alterar mirada natural de los ojos eso es exactamente lo que hacemos con nuestras exclusivas lentes ICL eso es creo que es algo que será en cualquier ophthalmic clínico en los próximos años porque la evidencia es muy clara y nuestra experiencia es en acuerdo con la evidencia ok creo que vamos a cerrar la reunión doy la palabra a mi padre muy bien muchas gracias gracias Rudy y a los que han sido apoyando incluso que la reunión no estaba en inglés y que han sido presionados todos los días así que gracias Rudy por estar ahí incluso ahora y quiero ya pues cerrar esta reunión esta reunión ha sido la primera que hemos hecho puramente online y sin duda alguna la considero una oportunidad puesto que hemos tenido la ocasión de conectar con más de 900 compañeros en las distintas sesiones y ciertamente que este formato demuestra que podemos tener una atemporalidad y una desubicación es decir tenemos entradas a las sesiones de ayer y además de personas que no hubieran podido por tanto creo que es un servicio académico que prestamos a nuestros compañeros y ciertamente que lo considero hasta ahora pues que nos ha merecido mucho la pena el esfuerzo y los recursos que hemos tenido que dedicar a esto quisiera dedicar unas breves palabras sobre la clausura podemos tener el programa de clausura y ciertamente que cabe el honor y el orgullo de agradecer a muchos su participación en primer lugar al equipo técnico sin el cual no pudiéramos haber hecho nada a María López Arianna Cantó Daniel Gallardo Enriquez Viner ya les conto de Imo Miranza Barcelona que han estado junto con el equipo de MDR hombro con hombro trabajando en esta transmisión ciertamente que tener la edición en Barcelona y la grabación aquí era complejo pero lo hemos conseguido Víctor Rodríguez se ha encargado de la página web tenéis además los stands virtuales que están a vuestra disposición dado que vamos a dejar toda la reunión todo Ari Online durante cuatro meses y estar a vuestra disposición durante este tiempo y al equipo de MDR de nuevo su agradecimiento puesto que han estado aquí todos ellos el pie del cañón y ciertamente haciendo un excelente trabajo y les felicito por ello además quiero dar las gracias también al pintor que ha pintado el programa el cuadro que tenéis aquí en portada que corresponde a José Enrique Gómez Perlado es el premio Miradas del año 2018 y ha servido yo creo que de una manera futurista para ilustrar lo que ha sido esto puesto que nunca pensábamos en el 2018 y íbamos a hacer online totalmente es decir virtual una imagen virtual de lo que finalmente ha sido la reunión de este año y que no estaba previsto hacerla así además quiero mencionar a los que la han organizado evidentemente al equipo nuestro pero además a la Universidad de Miguel Hernández de la cual constituye una actividad académica al igual que lo es para Optalred que es la red temática de investigación de optomológica dentro de la cual se inscribe este programa como una de sus actividades de formación continuada a la Fundación Jorge Alió que ha llevado la parte también de logística de la reunión con International Optal and Consulting que ha llevado el suporte administrativo y a Visun Miranza que es donde hemos tenido albergado esta reunión en este de alguna manera auditorio virtual que hemos montado y que como veis pues ha funcionado muy muy bien ciertamente que esto es posible gracias a la alianza entre la Universidad de Miguel Hernández y Visun Miranza que ya desde hace muchos años ya de 18 años ha llevado adelante este proyecto de ARI y este proyecto que se escribe dentro del curso online clinical methodology el cual forma parte como ventana al futuro y como ventana hacia lo mejor basado en la evidencia soportado en un entorno y en un soporte que es independiente y académico además aquí tenemos ya como presentamos ARI 2021 va a ser dual presencial y online no podemos perder la frescura del encuentro personal pero sin duda alguna llegamos a mucho más con el formato online por tanto ambos serán posibles si lo permite la ciencia médica puesto que tenemos todos que estar en fin a la expectativa de cómo se resuelve el tema de la pandemia tendrá lugar y son cifras ya o fechas finales en los días 29 y 30 de octubre del próximo año y aquí tenéis el programa ya próximo del próximo año cuya carátula está pintada por Luis Berluz Dabrowski que es un pintor discapacitado con su nombre de Down y que ha ganado el premio Miradas este año a la diversidad funciona ciertamente que tengo un gran orgullo de que haya sido precisamente él que haya pintado este cuadro puesto que yo creo que recoge verdaderamente lo que estamos viviendo que es buscando una luz en un paisaje abstracto donde no sabemos qué es lo que nos pasa pero que ciertamente lo vemos con esperanza reflejada en los colores con los cuales está adornando este cuadro creo que simboliza muy bien lo que va a ser este año que viene y lo que queremos nosotros que queremos también hacer una vez más os reitero que este curso está online para todos vosotros es una actividad académica de la Universidad Miguel Hernández con grado de experto universitario todos los que estéis interesados podéis ir a la página web siguiendo las instrucciones podréis ver cómo es el programa y también si os consejáis oportuno inscribiros y participar entre todos en esta reunión recuerdo también que este curso va a estar durante cuatro meses colgado a disposición de todos vosotros tiene reconocidos créditos de formación continuada y confío en que todo ello sea en beneficio de una formación de todos nosotros quiero por tanto despedirme de todos vosotros con este mensaje este mensaje de alegría en el sentido formativo y también de preocupación por lo que nos está pasando pero que ciertamente no vamos a abandonar la educación médica continuada pese a lo que está pasando nada más y muchas gracias a todos y este año 2020 online queda clausurado muchas gracias 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 gracias